¡Vamos, paguen! Te diré algo. Si no te lo llevas ahora, dormirás en el sofá. Esta residencia tiene un área de 20 metros cuadrados. No, el espacio es muy pequeño. ¡Ya cállate! Voy a presentarlos formalmente. Su nombre es Hachiko. Y él es su hermano. Cuida la puerta muy bien. Volveré más tarde. ¡Hachiko! ¿Por qué no fuiste a casa, eh? ¡Hachiko! ¡Ven! ¿Y Hachiko? ¡Hachiko! ¡Hachiko! ¡Ven aquí! ¡Buen chico! ¡Hachiko! ¡Quédate en casa y sé bueno!